La mayoría de las ocho años Te quiero Fernando Ya sabes que es Estos son algo irreverentes ¿Qué? ¡Y público! ¡Y público! ¡Profe! Los colgados Grises fuentes de concreto solloza Amanecer que alumbra terror Vientos libres Integra la rosa De que la caen Con mensajes ensangrentados Fuentes convertidos en plancha de piratas Rutas al paredón Antes univitarios Ahora desviados En teatro atroz De ellos no cuelga seguridad Sino péndulos Estremecen los cimientos Llenos de franquidad Temblando de quebranto Y se agrietan Ante la fe triadureza De lo inhumano ¡Bravo! ¡Bravo! Ritmos Entramos en la plácida punta Carne Sin lefresas y cerezas Se le repito No cesa de cavar Sin luz Sin mirar El resto de nuestros sentidos Corona la vela Pena Se supera Y olvida Hielo Se derrite Y evajora Todo se calcina En las brasas De nuestros abrazos Cuerpos secuestrados Por despiadadas Carincias Aficionados Al interior del cañón Se encierre y estalla Los labios Transitan por la piel Alcanzan Ocultos templos Mi íntimo En tu boca Navega Inicia el ritual Danza de fuego Notas armónicas Seda de éxtasis Nos atrapa Y vuelve Y transforma La oruga De nuestros cuerpos Silencio profundo Despiego una pantalla Y veo El mapa galáctico Estoy En el cuadrante Sideral Previsco Sello Mi traje espacial Ordeno a la nave Que se detenga Los motores cesan Solo se escucha Mi respiración Con los sistemas De gravitación De mi traje Me desplazo Abro la puerta Y salgo del roncón Floto en el trono De la nada No tengo nombre Ni pasado Soy una frágil Ostra De galaxias Son los coralles Nebulosas De una cromática Fantasmal Son las nubes Millones de estrellas Forman playas celestiales Me observan las gemas El bellos bordes De brillosos cristales El atir Del universo Que me ignora Soy partícula De ahora Una Un Bastante jugar La luz terminó Extrañaré el aire De los pascos Y árboles De un respirador Ahora defendo Sin opción Dentro de cuatro muros blancos Nostalgia Del chocolate De la caneta Dentro del nido De la carne En la familia Ahora conectado Por cables El suero Es el alimento En compañía De equipos médicos Con pantallas Vigilantes De latinos Y cerebro Escucho El llanto De familiares Dentro Dentro Y en silencio Derramo El néctar Del sufrimiento Cuántas veces He gritado Auxilio En las lunas Silenciosas De la parálisis Contemplo mentalmente El amanecer Las tardes Del ocaso Jamás veré En las estaciones El rostro De seres queridos Soy culto Y del ocaso